Televisión Marchena cambiará su canal de emisión en los próximos días como parte del segundo dividendo digital. Este proceso liberará una banda de frecuencia ocupada actualmente por la TDT para dar vía libre a la nueva tecnología 5G de telefonía móvil. Unos cambios aplazados por el estallido de la pandemia del coronavirus del mes de marzo que ahora deben realizarse para cumplir con las directivas de la Unión Europea. Para poder seguir viendo Televisión Marchena se deberá resintonizar los televisores en el canal 39 de la UHF en los próximos días. En el caso de las comunidades de vecinos puede ser necesario adaptar el amplificador de antena. Este cambio se produce de manera conjunta en toda la provincia de Sevilla, moviéndose también de frecuencia entre otros los canales de televisión española.